Música Muy buenas a todos, yo soy ElementalExtine Y bueno, si les pregunto Conocen un survival horror donde tienen que escapar de un personaje resolviendo acertijos y misterios Probablemente me dieran Poppy Playtime pero este no es el caso Como vieron en el título de la miniatura, hoy vamos a hablar de un juegazo que ha sido olvidado en el tiempo Este es Hello Neighbor y su decadencia Si yo te pregunto ¿Conoces la segunda entrega de Hello Neighbor? ¿Conoces los libros? ¿Conoces la serie animada o el multijugador? ¿O conoces Hello Engineer? Probablemente me dirás que no Ya que hace mucho tiempo Hello Neighbor ha decaído Y ya no lo vimos después de su entrega de Hide and Seek Y esto se debió a múltiples factores que iré explicando conforme va avanzando el video Primeramente un poco de contexto de Hello Neighbor Hello Neighbor es un juego del género survival horror Hecho por Dynamic Pixels Saliendo en 2017 Lo que catapultó al juego fueron los múltiples youtubers que lo jugaron Mientras estaba en su fase de alfa Tom Gameplay, Fernan Flo, Germán Muchos youtubers influyentes de la época lo jugaron en su momento Lo cual le atrajo mucha popularidad a este mismo Recuerden que esto estaba en fases beta y alfa Algo que será muy importante en el futuro de este video Así que mejor recuérdenlo bien Ya que lo mencionaré más adelante Gracias a estos youtubers que lo jugaban Muchos de nosotros pudimos conocer el juego Y bueno, nos atrajo el juego de Como nosotros lo llamamos El vecino Otra cosa que sorprendió en este juego Fue la inteligencia artificial que este tenía Ya que el vecino podía aprender De sus propios errores Y convertirse en una máquina increíble Por ejemplo Tú pasabas por la cocina El vecino te perseguía Tú escapabas Y al final el vecino Terminaba por poner trampas En ese mismo lugar Para tratar de detenerte La próxima vez que vayas ahí Alfa tras alfa Beta más beta Todo parecía ir perfectamente bien Para los desarrolladores Y podían continuar con su juego Mientras el fandom lo esperaba ¿Pero qué pasó? Este fue el inicio De la decadencia En diciembre de 2017 Había salido el juego completo Hello Neighbor Este juego está muy bueno Pero Las críticas fueron pésimas para este juego Apenas en Xbox En Xbox Apenas pudo llegar al 40% De las críticas totales Y esto Influyó mucho En la decadencia De Hello Neighbor Esto se debió A los múltiples bugs Que aún seguían en el juego Como por ejemplo El vecino En las últimas alfas y betas Era algo torpe Y tonto En comparación a la primera Y segunda alfa Y varios bugs Que Tuve la La dicha O la mala suerte De experimentar Y que la verdad Son muy molestos Cuando te pasan Otra cosa Eran los youtubers Porque bueno amigo Si Si me nombras Tres youtubers Que le dedican 100% De su continuidad Hello Neighbor Puedes continuar el video A lo que quiero llegar Es los youtubers Después de haber exprimido Al 100% El juego Bueno Se fueron a Otro juego Que Le interesara más Al público Y el público Se iría del juego A buscar otro Otro factor Muy Muy importante Era el lore Del juego Ya que tenía Muy poco lore Y cosas que exprimirle Aparte de la pregunta Che Que está haciendo Mi vecino Claro Siempre hubo Varios misterios Pero estos Se resolvieron Muy rápidamente Gracias a las animaciones De Dynamic Pixel Y Twinny Build Y esto Al final Terminó Por Centipar A los youtubers A dejar el juego Ya que Bueno Ya le habían exprimido Todo Vamos a ir A exprimir Más Bendy and the Ink Machine O claro Si quieren que hable Sobre este juego Solo pídanme A los comentarios Estaré feliz De revivirle Los momentos Que teníamos Con este juego Ahora Volviendo a Hello Neighbor Otro problema Fue el retraso Ya que tardaron Demasiado En Tratar de Levantar la franquicia En 2020 Anunciaron La secuela Hello Neighbor 2 Pero bueno El juego No La franquicia Ya había sido Olvidada En ese momento Y bueno Hubo muchos Problemas Y hasta ahora El juego Sigue en desarrollo Ojalá Podamos probarlo Ya que Se ve increíble Como pueden ver En el gameplay De fondo Está muy bueno Tiene buenas mecánicas Pero como todavía No sale Mejor Lo dejamos Hasta aquí Hello Neighbor Es un juego Increíble Y ahora verán Una pequeña Crítica al juego ¿Qué? No tonoiste Al círculo Bueno Unite ya Necesitas unirte Es demasiado Bueno Tiene curiosidades Fanarts Cosas Realmente Geniales Yo sinceramente Te recomiendo Jugarlo Ya sean Sus alfas Betas O lo que sea Te recomiendo Jugar Hello Neighbor Es un juego Increíble Y hermoso No porque Es un simulador De latinoamerica En un Juego Me refiero A los gráficos Y la increíble Música Que tiene Y bueno Como ustedes saben Las músicas Son muy Melancólicas Y muy bonitas Así que Les pondré La canción De la intro El juego Como dije anteriormente Visualmente Visualmente Y sonoramente Es hermoso Lo que Llega a Molestar Son algunos Bugs Que sufre El juego Pero eso Son Bugs Menores Y Y Que Nos dañan En parte A la experiencia Que nos da Este juegazo Yo sinceramente Les recomiendo Desenvolver Al menos Un poco De dinero Y poder probar La versión Completa Ya que Lo vale Vale Todo el dinero Del mundo Esta Saga Tan increíble Como lo es Hello Neighbor Ya para finalizar el video Les quería dar Una propuesta Si este video Llega por lo menos A 40 vistas Haré un video Explicando El lore De Hello Neighbor ¿Están dispuestos A aceptar el reto? Ok Ayúdenme A llegar A 40 vistas Y haré El video Del lore De Hello Neighbor Y Bueno Creo que ya Llegó el momento De cerrar el video Con una conclusión Muy buena Recordar Hello Neighbor Es como Recordar Una saga De videojuegos Que Con el tiempo Ha sido olvidada Y que hace Mucho tiempo No ha dado Señales de vida Y aún Lo esperamos Y para ir Finalizando Les queda La pregunta ¿Cuándo saldrá Hello Neighbor 2 Y podremos ver A esta saga Revivir? Eso Solo el tiempo Lo dirá Muchas gracias A todos Los que se quedaron Hasta el pie del video Si les ha gustado Denle like Y suscríbanse Para así No perderse Próximos videos Y Poder ver Varios Videos geniales Como este Ya sin más Nos vemos Nos vemos